El obispo auxiliar del arquidiócesis de Santo Domingo hizo el pedido desde el púlpito durante la celebración de una misa en la iglesia de las Mercedes. Escapa dijo que no se le puede dejar todo al gobierno, sino que la población tiene que trabajar para que el país continúe avanzando. Que nos respetemos todos mutuamente, para que dentro de nosotros también rompamos las ataduras del odio, del rencor, de la violencia, de la corrupción, de la deshonestidad. La actividad religiosa fue concelebrada. María de las Mercedes, intercede por tu pueblo, que bajo tu manto, cada uno de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Cientos de feligreses desde las primeras horas de la mañana acudieron a la iglesia de las Mercedes, ubicada en la zona colonial donde se celebraron varias actividades religiosas. Devotos de la patrona del pueblo dominicano, acudieron al templo a dar gracias a la Virgen por algún favor concedido, así como a cumplir promesas. Bueno, es una festividad muy importante porque ella es nuestra patrona y por ende los dominicanos les rendimos ese honor. Es la madre protectora del pueblo dominicano, es más que una tradición de nosotros los dominicanos celebrar este día. Las actividades en esta iglesia iniciaron a las 6 y 30 de la mañana con la primera misa oficiada por el fray Dionisio Telemín. Yo soy una ferviente católica, no tan tan como era mi padre preparada, pero sí, yo un día tenía un dolor de cabeza tan grande que aclamé a ella, a la Virgen. Hay Virgencita de la Mercedes, quítame este dolor y como a la media hora me fue a durmiendo. Bueno, la Virgen de la Mercedes es nuestra patrona, es a la que nosotros acudimos. La Virgen de la Mercedes es como usted ve la que tiene la cadena en la mano, la Virgen de la Mercedes rompe las cadenas. Bueno, claro, porque es que es la Virgen de nosotros, la ciudadanía, siempre nos apoyamos de ella y le pedimos para que libre, rompa todas las cadenas de las delincuencias que hay en la calle y nosotros tenemos mucha fe en ella. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.